Hola Remy, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. En un par de horas, BTS estará presentando en el programa de Tonight Show starring Jimmy Fallon. Les recuerdo que BTS se presentará hoy martes 13 de julio y mañana miércoles 14 de julio. Hace un par de horas se anunció que el día de hoy, BTS presentará la canción de Permission to Dance. Por lo tanto, el día de mañana presentarán Butter. Lo más probable es que BTS también tenga una pequeña entrevista o dinámica en dicho programa, pero aún no hay nada confirmado. Te dejo los horarios en la pantalla, esto será hoy 13 de julio en la noche, pero para otros países será el 14 de julio en la madrugada. Ya que esto será el debut televisivo de Permission to Dance, se anunció que ya puedes fijar un recordatorio para ver esta presentación. Y se publicará en el canal de The Tonight Show starring Jimmy Fallon en YouTube. Solo tienes que ir al link que dejaré en mi comentario fijado y en la descripción de este video y dar click en donde dice fijar recordatorio. Y listo, te llegará una notificación cuando lo estén transmitiendo en vivo. Ahí les aparecerá la hora exacta para cada país. Les recuerdo que esta presentación es pregrabada y el programa solo se transmitirá como si fuera en vivo. Si cuentan con el canal de NBC lo podrán ver por ahí. Aún así dejaré otros links por si BTS tiene otra aparición en dicho show. En el video de noticias de mañana pondré nuevos links para ver la presentación de Butter. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó puedes dejar un like, un comentario. No se te olvide compartirlo con todos tus amigos Arnie. Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS.